Venga, vamos ahí. Paso por debajo de la cadena, semiflexión de piernas, desplazo lateral, siempre voy y vuelvo, mantengo la bola viva. Venga, trabajo, ahí, eso es. Va, control de bola después del desplazamiento. Va, estamos haciendo un trabajo, como veis, de semiflexión de piernas con desplazamiento e integrado de empala y bola con mantenimiento de bola. No es un ejercicio sencillo, es un ejercicio en el que acumulamos bastante trabajo. Bien, chicas, va, mantenemos ahí la bola viva, va, perfecto. Venga, desplazo, voy y vuelvo. Podéis probarlo con vuestros jugadores. Necesita un poquito de práctica y una vez que se coge, se hace un gran trabajo de fuerza de tren inferior, a la vez que necesitamos mantener un control de bola. Muy bien, chicas.